Bueno, el precio preventa para empezar, para ustedes, es mucho más económico y para nosotros nos ayuda a saber con cuánta gente vamos a participar, cuánta gente segura, cuánto material impreso vamos a llevar, las separatas, los certificados, cuántas sillas, cuántas mesas, si alquilar un local pequeño o un local grande, dependiendo de la cantidad de número de inscritos. Es por eso que es muy importante el precio preventa y a diferencia del precio normal, mucha gente se inscribe el último día y es válido, hay mucha gente que desconfía de nosotros, que no nos conoce, pero la gente que se inscribe el mismo día ya no tiene la opción, por ejemplo, del certificado, ya que los certificados nosotros los llevamos impresos. Es por eso, tanto para ustedes como para nosotros, es muy importante que se inscriban con anticipación a los cursos que nosotros programamos en las diferentes ciudades. De hecho, hay mucha gente que primera vez ve nuestro anuncio, de repente, la publicidad en Facebook o en Instagram y es muy importante, siempre lo decimos nosotros, que revisen todo nuestro trabajo, revisen todo nuestro recorrido. Nosotros ya llevamos más de seis años dando cursos a nivel nacional, empezamos en Lima, visitamos por primera vez saliendo de Lima, Arequipa. Y bueno, Arequipa es nuestra segunda casa, de hecho estamos grabando este video en Arequipa, hemos visitado Trujillo, hemos visitado Cusco, Moquegua, Tacna, Hilo, Puerto Maldonado. De hecho, nos faltan muchas ciudades, pero la idea es poco a poco ir recorriendo todo el Perú y llevando nuestros cursos. Entonces, nosotros lo que les decimos al público es, dése la molestia de revisar todo nuestro trabajo. Tienen todo el historial desde que iniciamos, ¿no? Tienen la sección recomendaciones, la sección fotos, la sección videos y, bueno, la sección de eventos, que es donde publicamos normalmente en qué ciudades vamos a estar los meses que programamos los cursos. ¿Qué es el valor agregado de Otorongos Grill? Una buena herramienta de trabajo o buena carne, insumos, dónde comprar, ¿no? Y es muy importante eso, ¿no? El valor agregado que nosotros le damos a cada uno de los clientes. Y no me dejarán mentir, nosotros nunca dejamos de responder a las personas, nunca. Nos escriben personas después de dos años que han llevado el curso. No dejamos de responderles y darles ese valor o ese soporte a todos, a todos en general. De hecho, mucha gente se ha hecho parte de nuestro círculo. Hemos compartido eventos con muchas personas que de repente estaban iniciando su propio negocio, ¿no? Y que se sentían inseguros en un principio de poder enfrentar un evento solo, ¿no? Hemos compartido eventos. Hoy en día somos amigos. Hoy en día compartimos reuniones. Compartimos, de repente, trabajo. Nos pasamos la voz. De repente, nosotros no podemos atender un evento. Se los damos, ¿no? Y ese es el trabajo que nosotros hacemos con todos nuestros clientes. Nosotros estamos para ayudarlos a emprender su propio negocio. Bueno, la misión de Otorongos Grill desde un principio siempre fue ayudar al emprendedor gastronómico a que pueda especializarse en el mundo de las brasas. Es decir, todo lo que era caja china, cilindro, parrillas. Siempre nuestra misión ha sido ayudarlos a consolidar su propio negocio. O de repente, mucha gente apasionada simplemente que quería aprender, ¿no? Enseñarles cómo podían hacer también para que puedan sorprender en su casa, en sus reuniones familiares. Hasta el día de hoy nosotros seguimos fomentando el emprendimiento gastronómico. Seguimos dando el ejemplo como emprendedores gastronómicos en ferias. Tenemos restaurante. Tenemos diferentes tipos de negocio. Todo referente a la gastronomía. Y eso es lo que nosotros transmitimos, ¿no? Nuestra experiencia, nuestro conocimiento. Y sobre todo que muchas personas, muchísimas personas en realidad, a nivel nacional, han abierto sus propios negocios, nos han invitado, nosotros los hemos ayudado en un principio. Y eso es lo bonito, ¿no? Lo bonito de poder ayudar a tanta gente que desea también que los ayudemos. Los cursos virtuales que hoy en día nosotros tenemos es una muy buena opción para todas las personas que probablemente no puedan asistir por temas de tiempo, por temas de que de repente no coincidimos en la misma ciudad, por muchos factores, ¿no? Que puedan haber, pero básicamente lo que es el curso virtual te ayuda desde cero, te ayuda paso a paso a emprender tu propio negocio, a conocer acerca de las carnes, a conocer técnicas, tips y todo lo que refiere a lo que es cada curso. Pero también hay otra parte importante, ¿no? Que hay que mencionar. Hay mucha gente que todavía no está familiarizada con el mundo digital. Hay mucha gente que todavía tiene miedo de comprar por internet. Para esas personas que todavía tienen miedo, también tenemos la opción de nuestros videos en formato Blu-ray, que son nuestros discos, que nosotros los mandamos a través de Olva Courier a todo el Perú, en realidad, ¿no? No tenemos restricción alguna, se lo enviamos sin ningún problema. Y de hecho, ustedes lo pueden ver desde la comodidad de su casa, ¿no? Y van a aprenderlo, pueden compartirlo con la familia, con los amigos o incluso con los participantes del negocio, ¿no? Los cocineros, los chefs, que puedan ahí también estar interesados en aprender cómo hacer caja china, cilindro y parrillas. De hecho, si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en YouTube, ¿no? Donde vamos a estar colgando muchas novedades, muchas sorpresas para todos ustedes que están a distancia, ¿no? Que de repente no puedan asistir o que también están de repente en las mismas ciudades a las que nosotros visitamos. Estén atentos a las novedades, a los nuevos cursos que vamos a lanzar y, como recuerden, estamos siempre para servirlos. Un abrazo.